Música Esta maravillosa boda, la boda de la familia Verganza, se une con la familia Polanco. Byron y Brenda en esta hora van a contraer matrimonio, así que les pido que los recibamos como ellos se lo merecen, así que bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente. Muchas gracias a aquellos que no hablan español. Bienvenidos a esta hermana hermana. Estamos a punto de comenzar en esta hora. Se me acabo el inglés. Ok. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Empezamos con una persona muy especial en esta hora. Démosle la bienvenida al novio que va a desfilar junto a su mamá, María Mérida Palma. Presentamos a Bayron de Garza. Con un torno de aplauso, señores y señores. Viene acompañado con su mamá. A un hijo con su mamá. Viene de Ipana, Guatemala. Una sorpresa para todos. Especial. Damos la más calorosa bienvenida. En este momento también va a desfilar el pastor Bayron junto a su amada esposa Amabilis Palma. Como le importa aplauso, eso nos encantaron de realizar este matrimonio. Vamos a dar inicio a la entrada del cortejo. Encabezado por María José Méndez y Jairo Ortega. Vean hacia las cámaras, por favor. Van a tomar una fotografía. Recibamos también a Nayeli Sánchez junto a Alex González. Hagan una pequeña pausa ahí. También nos acompaña Grecia Méndez junto a Freddy Valenzuela. También tenemos a Saimara Méndez junto a Luis de Paz. También tenemos a Saimara Méndez junto a Luis de Paz. Recibamos también a Araceli Sánchez junto a Maynor Sánchez. Recibimos a la niña que trae la Biblia, Adalia Méndez. Ella es la portadora de la poderosa palabra de Dios. Recibamos también a Yasmín Belganza. De sus manos trae los amigas. Manolados en 800 mil dólares. También recibamos a los padrinos. Mario y Floridalma Méndez. El fundado trae el aceite de la opción. Y con las velas, Ubense y Vilma Ramírez. Recibamos también a Ludwig y Ruth Godoy. Los cristianos son los portadores de las ablas de la prosperidad y el lazo. Recibimos también con un aplauso especial a Emily Aguirre Polanco, la dama de honor. Gracias. 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 Y está siendo preparado. Ella vendrá cortando cada brazo, abriendo camino a la novia. Vamos a adornarlo aún más con las flores. Las niñas de las flores. Las niñas de las flores. Sherry Valenzuela junto a Genesis Valenzuela. la doña en esa flores. Irmónas en esa flores. El camino a la novia. El camino a la novia. La primavera de honor a Polanco López, la novia, que viene acompañada con su hermano Hugo Polanco. ¡Vamos a la novia! ¡Brenia Primora Polarco López! ¡Uno a su hermano, Hugo Polarco! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Este va la última vez más! ¡Brenia Primora Polarco López! ¡Junto a su hermano, Hugo Polarco! Con ustedes les presento al Pastor Bayron Palma, que va a llevar a cabo esta reunión. ¡Pueden sentarse, gracias! ¡Brenia Primora Polarco! ¿Quién hace la entrega de la novia para que comprenda matrimonio? ¿Su hermano? ¡Qué bueno! El novio se voltea y también su madre lo entrega y él recibe, entonces, no sé si el hermano quiere darle unas palabras antes. ¡Al cuñado! está bien, Dios los bendiga muy bien, puede entregar a la comida ahí por favor la no, también la no muchas gracias ahora me miran a mí por favor muchas gracias muy bien muy buenas tardes a todos este es un momento de fiesta un momento de alegría es un momento de negocijo donde yo estoy seguro de que aquí hay familiares, hay amigos hay hermanos en la fe y están aquí porque en cierta forma tienen una relación con los que hoy están contraídos matrimonios, los novios y están aquí porque quieren ser testigos y van a ser testigos hoy de este gran acontecimiento que es celebrado en el cielo como también aquí hoy nosotros tenemos fiesta hoy tenemos entonces la boda de los hermanos Bayron Verganza y Brenda Polanco y quiero comenzar dando la bienvenida a quien no puede faltar en esta boda a Dios Padre a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para lo cual les voy a pedir los voy a molestar los voy a incomodar un poco les voy a pedir que se pongan de pie por un momentito y vamos a hacer una oración vamos a pedirle de que él tome el control total y que él sea quien realice lo que hoy los hombres estaremos llevando a cabo Padre te damos gracias en esta hora gracias primeramente por tu presencia gracias Señor por el privilegio que nos das de poder seguir en obediencia Señor cumpliendo tu palabra tu deseo hoy lo haremos Señor a través de esta celebración de poder unir dos seres dos hijos tuyos en santo matrimonio para lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo sea Señor quien lo haga con su poder y su amor y su bendición te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén muy bien les invito por favor gracias a que tomen asiento aunque no nos debería dejar que se sienten aunque vos ustedes no han dormido que bueno muy bien hoy estamos acá porque estamos a punto de ser testigos de un acontecimiento esperado vamos a creer por ellos por Dios y también así por sus padres sus familiares y hoy ustedes están en este lugar porque han cumplido con todos los requisitos de la ley de las leyes de las autoridades civiles por lo cual entonces hoy han decidido hacer sus votos para poder obtener también la bendición total de nuestro Dios sobre sus vidas sobre su hogar sobre su matrimonio el matrimonio corresponde a a un propósito de Dios a un propósito divino y esto es para la perpetuación siempre de la raza humana y también para la compañía tanto del hombre como de la mujer y de una manera también espiritual delante de Dios así de que esto es algo que debe de realizarse siempre bajo el temor sobre todas las cosas de nuestro Dios y con la más clara conciencia de amor la más clara conciencia de que exista amor de uno hacia el otro y espero solo uno igualmente todos que están aquí casados pero yo espero en realidad que este matrimonio se esté haciendo así porque digo esto interpreto esto de esta manera porque hoy hay muchas bodas con otros intereses y otros propósitos que en realidad pues no son válidos ni en la tierra ni delante de Dios así es que ustedes están aquí delante de mí delante de todos estos testigos porque se conocieron se han llegado a amar y llegaron a entender que no pueden vivir el uno sin el otro amén gracias vamos bien así de que no hay ningún interés fuera de la ropa no hay ningún interés material social no hay ningún interés que esté fuera del vínculo preciado de nuestro Dios que es el amor el amor que todo lo puede amén el matrimonio es un compromiso entre dos personas que han decidido entonces entregarse completamente mejor es no prometer y no cumplir mejor es prometer y cumplir delante de Dios así es de que este es un anticipo que yo les doy porque les voy a hacer muchas preguntas y ustedes van a prometer van a ser para tocar delante de testigos delante de un ministro del Señor pero ante todo delante de Dios así es que yo espero que lo hayan pensado bien bueno yo no sé por adónde pero esperamos en Dios y le pedimos a Dios que Él les ayude como todos los que estamos de aquí estamos aquí infelizmente casados y estamos todavía ahí porque entendimos bien cuando llegamos frente al altar y prometimos delante de Dios que íbamos a cumplir estos los que vienen a las bodas yo creo que les cae de bien nos refresca la mentalidad el pensamiento cuando nosotros venimos a traer contraer matrimonio y viene a renovar el pacto que hicimos un día las promesas que hicimos un día y cuáles son ahorita les voy a recordar el otro punto muy importante es que hay que contraer matrimonio también dejan de estar ellos en pecado delante de Dios y eso lo sabemos muy bien y en realidad no estamos únicamente delante de Dios cuando no estamos casados únicamente sino que también ante los ojos de los hombres ¿verdad? y eso pues lo sabemos todos la palabra de Dios tiene muchos consejos matrimoniales de beneficio para el matrimonio yo quiero leerles Efesios 5.33 dice por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido dos puntos importantes ¿verdad? que cada uno de vosotros dice ame a su mujer como a sí mismo y no quiero meter mucho a explicar estos conceptos porque los entendemos muy bien de que es el amarse a uno mismo como cuidarse a uno a sí mismo pero también a la mujer le manda a que respete a su marido yo quisiera oír la voz de él alguno que se le salga a su marido pero no como que todos están bien concentrados en la voz ¿verdad? o un poco atemorizados maridos amados a nuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella así también los maridos debemos amar a nuestras mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer se ama a sí mismo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne muy bien hoy están entonces ante mí hermanos porque ustedes han decidido llevar a cabo esta luna llevar este acuerdo bajo un pacto matrimonial donde sabemos de que Dios está presente y lo harán delante de Dios delante de esta persona y todos los testigos aquí presentes antes de proseguir tengo que hacer esta pregunta hay alguien aquí que se oponga a este matrimonio que hable hoy o que calle para siempre ok me dirijo a ahí gracias rápidamente porque no 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 es que me dar nada eso le dirijo a Bayros Verganza desea usted recibir como su esposa a Brenda Colán para vivir con ella con su ayuda idónea y como Dios así lo desea puede prometer usted que la amará siempre que le será fiel en todo que cuidará de ella cuando esté enferma que no se unirá otra mujer para manciar su matrimonio mientras ella viva sí perfecto muy bien en otras bodas me tocó decir aplaudan es bodas no funeral si no tenés apoyo ahora vamos con la dama Brenda Polanco desea usted recibir como su esposo a Bayros Verganza para así vivir con él teniéndolo como su legítimo esposo puede usted prometer que lo amará siempre que le será fiel en todo que cuidará de él cuando él esté enfermo o necesite de usted y que no se unirá a otro hombre para manciar su matrimonio mientras él viva te prometo muy bien que bueno gloria a Dios que bendición muy bien puedes llevar el gracias el rafito sobre mí entonces queremos seguir recibiendo esa promesa pero nosotros nos alejamos y no solo nos alejamos sino que les cerramos la apuesta completamente yo quiero dejarles esto en su corazón para que nunca se les olvide de que hay alguien que quiere estar con ustedes para bendecir su hogar su familia su matrimonio ok vamos a pasar a a amarrar más este matrimonio y aquí tenemos muchos utensilios que vamos a usar que sirven también para hacer un poquito más bonita las bodas pero también así nos ayudan a recordar el pacto que hemos hecho que estamos haciendo nuevamente les repito delante de Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo digan todo te saldrá bien estoy hablando de la palabra del Señor de la Biblia del consejo de vida el mapa para poder como dice que todo nos saldrá bien y el camino hacia la vida eterna que nunca se aparte de ustedes amén y toman para ser dos que se lo tienen que tener siempre y usarlo ahora voy a pedir que los padrinos de de lazo que vengan y me ayuden por favor vamos a amarrarnos simbólicamente se coloca sobre los hombros de la pareja cortada por los padrinos personas personas que ya conocen del matrimonio también heridas por por los novios y este este lazo representa 60 no gracias ahorita los llamo para que lo desnacemos donde quiera que vaya el novio ya en todo un momento el esposo ahí va ella y donde vaya ella ahí va él entonces este lazo simboliza en otras palabras que ustedes estarán siempre enlazados ahorita se está haciendo por medio de un lazo que podemos ver pero en realidad lo que lo va a atar a ustedes va a ser un lazo espiritual donde siempre aunque ella vaya sola vamos a poner al supermercado y usted se quede solo en su casa pero siempre ella va a recordar y va a andar siempre en su pensamiento y en su corazón en otras palabras no se le va a olvidar que ella tiene a alguien en la parte y esto nos ayuda a ser más fuertes ante la tentación de este mundo así mismo vamos a a darle también a darles la bendición de las armas son 13 monedas y esto a todos les gusta hasta a mi me gusta pero en realidad estas 13 aunque muchos dicen que son 13 monedas que significan los 12 meses del año para que haya siempre bendición en su matrimonio pero sobra una esa luna dice que es para bendecir a los que no tienen amén o sea de que durante los 12 meses ustedes van a tener abundancia y todavía les va a sobrar ese luna es para bendecir a los necesitados aquellos que no tienen voy a colocar las armas en las manos de quien tiene que llevar no me gustó pero como quieran hacerlo nosotros lo que es de él va a ser suyo así es de que pongan todo muy bien un aplauso primero así mismo yo les quiero hacer recordar y como consejo también ustedes van a venir a ser uno solo y la economía es preciso es fuerte de que sea una en el atendido entonces hay muchos puntos para llegar a ser un solo y para que se cumpla la promesa de Dios en nuestras vidas así es de que tomen las dos las aras y permítanme bendecirlos en el nombre del Señor para que Dios traiga mucha bendición financiera mucha prosperidad y que nunca falte el alimento en sus hogares en el nombre de Dios ahora también tenemos aquí una vela hermosa la cual esta representa sus vidas vamos a ver hermano por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne logrando así ustedes todos ustedes tienen su luz propia su vida propia pero ahora que estamos llegando a este acto matrimonial la palabra nos dice que llegarán a ser uno solo una sola carne y muchos muchos piensan y yo pienso un poquito diferente de que esto no es es un poquito un caminar a base de experiencia de trabajo de amor de perdón de respeto de comprensión el de llegar a ser una sola carne cada uno de ustedes tiene su vida ahora ustedes están uniendo y van a ser dos vidas que vienen a formar una sola yo estoy seguro de que esa llama que va a ser formada por ustedes va a ser aún más fuerte se les honora y eso por medio de la muerte en el nombre de nuestro señor así de que yo les bendito para que los rostos dos velas van a descender lo que va a representar ahora su vida uno solo amén ay 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 esto no falla ya se dan cuenta que poco a poco se están acabando sus vidas y van y van van una sola qué bonito ay bien vamos ahora alguien lo ve especialmente a la dama las ve pero ya donde ve la mano ve que la dio está casada ya ni necesidad de preguntarle y también algunos hombres también uno no sabe pero ya donde ven el amigo se sentiste porque ve que uno ya está comprometido o sea esto ayuda también pero dejando ese lado también es un pacto visual delante de nuestro Dios especialmente primero de Corintios 13 nos dice el amor es sufrido es venido el amor oiga bien no tiene envidia el amor no es taxioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser el amigo el amigo es una circunferencia que también lo interpretamos de esta manera que no tiene ningún final y así también será el matrimonio de ustedes hasta que la muerte sea lo único que los pueda separar ok hermano vamos a presentar a Dios a sus anillos padre estamos usando estas prendas en este momento que serán puestas sobre los dedos de tus hijos cada uno señor ha hecho pacto promesa el uno hacia el otro se han prometido fidelidad se han prometido amor confesión respeto yo te pido señor que estos anillos que hoy serán puestos les ayude a ellos a recordar el pacto que están haciendo delante de ti bendecimos estos anillos en el nombre de Jesús amén amén muy bien ¿por qué empezamos? vamos a empezar siempre pues las damas un primero verdad pero hoy vamos a vamos a permitir que sea el novio quien quien hable primero y yo quiero dejar al novio que haga este pacto que de su corazón usted ponga ponga ese anillo y de su corazón usted le va a decir lo que le prometo ya más o menos me ríe lo que le va a decir si no puede yo le voy a ir ayudando estamos aquí de experiencia con este anillo me comprometo contigo a formar una vida tú y yo y que bueno sigamos hasta el final hasta que la muerte nos separe con la voluntad de Dios y seguir adelante sentiéndole Dios la mamá solo su mamá está ¿verdad? sí padrino de boda por favor y no puede faltar aquí mi hermana esposa mi hermano Hugo padrino muy bien vamos a orar y durante la oración vamos a poner el aceite en un kilo sobre ustedes para que puedan recibir toda la bendición deseada por parte de nuestro Dios invito a toda la congregación que está aquí todos los invitados que por favor cierren sus ojos levanten su mano diríjala hacia acá y aquellos que tal vez no pueden orar no saben orar o besar únicamente pídanle a Dios una bendición grande para ellos Padre que estás en gloria te damos gracias Señor en este momento por la bendición tan grande y el privilegio que nos das de poder unir Señor a dos hijos los tuyos en santo matrimonio hoy venimos delante de ti Señor y los presentamos con la bendición Señor siempre tuya yo pongo este aceite pongo mi bendición sobre sus vidas y te pedimos Señor que en todo momento que tú no te apartes de ellos que los guíes Señor en cada momento de necesidad tú sabes de que llegarán momentos donde necesiten tu consejo donde van a necesitar de tu guianza Espíritu Santo de Dios bendícelos en gran manera dirige sus pensamientos dirige Señor su corazón no permitas en ningún momento Señor que el enemigo el destructor pueda llegar Señor a sus vidas a sus corazones hoy los presentamos ante ti Señor y te pedimos toda la bendición ponemos nuestro aceite y lo surgimos en tu nombre en el nombre que es sobre todo nombre nuestro Señor Jesucristo Amén y en la bendición gracias gracias a todos gracias 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 acepta usted como su legítima esposa a nuestra hermana Brenda Polanco después de oír todo lo que hemos dicho los pactos y promesas que se deben de hacer usted está seguro que acepta como esposo al joven que tiene ahí cerca Bayron Verganza sigue cerca ahora quiero que se miren a los ojos se pongan de frente y se miren a los ojos yo los declaro por el poder que se me ha dado la autoridad que se me ha puesto delante de Dios delante de la ley yo los declaro hoy como marido y mujer y puedo decir delante de todos puede estar a la novia bueno bueno nos alegramos por la nueva familia Verganza Polanco que Dios les bendiga y les den una larga y cantar de la vida en el nombre de Dios amén una vez más un fuerte aplauso para los nuevos esposos pónganse frente al público ahí para que los vean en este momento ellos van a hacer un caminar hacia 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 la puerta pero ya no como como novio sino que ya como esposos así que démosle la más bienvenida a la familia Verganza los esposos Verganza fuerte un aplauso un número y quiero ver quiero ver que una persona agarre esa botella que tiene ahí al lado de champán y la primera mesa que llene todas las copas se llevará a un premio esta noche así que a la una a las dos y a las tres a llenar las mesas las copas de champán